Con eso nosotros vamos a continuar con más de hoy El Salvador y es que siempre nos encanta llevarle excelentes recomendaciones. Recuerde que Z-Gas es el azul de la confianza, porque siempre te garantiza calidad y peso exacto en cada uno de sus cilindros. Eso sí, nosotros debemos de seguir los pasos del azul de la confianza. El primero es pedirlo a través del call center marcando el 2206-7000. El segundo es que este debe de ser entregado por un distribuidor autorizado. Tercero y muy importante es que usted debe darse cuenta si lleva su termosello Z-Gas. Y el cuarto es el mejor, porque nosotros acumulamos nuestros puntos Z-Premia que luego podemos canjear por muchísimos premios. Recuerde, si su tambo no lleva el termosello azul, no es Z-Gas, que es el único que premia su lealtad. Así que ya sabe, al momento de recibir su cilindro, darse cuenta que sea un distribuidor autorizado y que también lleve su termosello. Si no lo lleva, usted está en toda la disposición de no aceptarlo. Así sabemos que estamos acumulando la mayor cantidad de Z-Puntos posibles. Y bueno, podemos tener cualquiera de los premios que usted ve a continuación o también otros diferentes, porque en las sucursales de Z-Gas hay muchísimos más. Así que ya lo sabe, a darnos cuenta de estos pasos y así acumular la mayor cantidad de Z-Puntos. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Vuelo en Salvador. Y es que sabe, algo muy interesante es que le traemos siempre espectáculos para que usted se pueda quedar con nosotros. Y por supuesto, siempre estar atento de todo lo que está pasando con los famosos. Así que vamos a ver. Falcao y Loreley Tarón están esperando su quinto hijo, bebé en camino. Luego de varias especulaciones sobre el nuevo embarazo, Falcao y su esposa Loreley Tarón han confirmado esta noticia de que serán padres por quinta vez. El anuncio lo hizo la Argentina con una tierna publicación en redes sociales donde lució su pancita. El amor se multiplica y nosotros también. Nuestro mayor proyecto de vida es la familia. Vamos a ser papás por quinta vez. Así escribió Loreley en Instagram. Cambiamos de tema y es que durante la celebración de los GLAD Awards en Los Ángeles, una ceremonia donde se reconoció a varios artistas y medios que apoyan a las personas LGBTQ, Bad Bunny, recibió el premio Vanguardia. Esto por ayudar continuamente a las mujeres trans y a toda la comunidad. La persona encargada de darle el reconocimiento al conejo malo fue Ricky Martin, quien no dudó en expresarle unas sentidas palabras a su colega. Estoy asombrado de él como artista y como aliado de la comunidad. Bad Bunny está aquí para amplificar sus voces. Y es así como Bad Bunny recibió de la mano de Ricky Martin este reconocimiento por su apoyo a toda la comunidad. Cambiamos de tema y Samuel L. Jackson regresa para una última lucha en el trailer de Secret Invasion. Nick Fury tiene una última misión, perseguido por sus demonios personales y también los fracasos de su trayectoria como director de S.H.I.E.L.D. Marvel Studios ha lanzado el trailer oficial de Secret Invasion, una nueva serie original de Disney+, que se va a estrenar el próximo 3 de junio de 2023. El centro de atención está puesto aquí en el regreso a la tierra de Nick Fury, después de un periodo de autoexilio en el espacio, tratando de encontrarse a sí mismo a la vez que presta ayuda a una facción Screw, que solamente busca de forma pacífica un sitio donde poder vivir, después de que los Kree destruyeran su hogar. Nosotros les dejamos parte de este gran adelanto. Este es mi guerra. Y soy la última persona que estén entre ellos. Y lo que realmente quieren. El Skrull Empire ha tomado la posesión de tu planeta. El Skrull Empire ha tomado la posesión de su hogar. El Skrull Empire ha tomado la posesión de su hogar. ¿Cómo se sabe de tu seguridad? ¿Cómo se sabe de que lo que sea? Dile yo lo que pasa. Vamos a ser muy careful, ¿no? ¿Cómo te contarles mi secreto? ¿Cuándo te hablaré? Ahí teníamos un poquito acerca de los espectáculos, pero ahora cambiemos de tema. Buscas un jabón con rico aroma, suavidad y protección. Prueba Benza que elimina el 99.9% de las bacterias. Recuerde que usted lo puede encontrar en las tiendas de conveniencia o también en los supermercados más cercanos. Y bueno, saben no solamente aquí en El Salvador se celebra la Semana Santa, sino que también en muchísimos países. Y aquí vamos a conocer algunos países que celebran Semana Santa. ¿Cómo celebran los países Semana Santa? Religión, tradición y muchos dulces. La Semana Santa se vive de muchas formas alrededor del mundo. Aquí un recuento de algunas tradiciones muy particulares. México. Por todo México podrás encontrar distintas formas de celebrar la Semana Santa. Una de las más famosas y tradicionales es la de Iztapalapa, delegación ubicada al oriente de la Ciudad de México. Este viacrucis tiene como escenario las calles y plazas, así como el imponente cerro de la estrella que evoca al Monte Calvario a la hora de la crucifixión. Otras opciones en México son la procesión del silencio de San Luis Potosí, donde 28 cofradías se reúnen en el centro histórico para expresar el duelo por la muerte de Cristo. La representación del viacrucis y las procesiones del silencio, que al caer la tarde tiene lugar el Viernes Santo en el Estadio de Querate, Estados Unidos. En Estados Unidos se puede celebrar la Semana Santa cazando huevos de Pascua. El Easter Egg Hunt anima a los niños a buscar los famosos huevos de chocolate, que en muchas ocasiones han decorado antes. Una tradición que marca el comienzo de la primavera en todo el mundo. Italia. Visitar Semana Santa en Italia es toda una experiencia. Por todo el país se realizan fiestas populares, procesiones, ritos religiosos, representaciones sagradas, ferias y tradiciones que rememoran la pasión de Cristo. En el norte se celebra el Borne, un rito para celebrar la llegada de la primavera, bendiciendo cinco corderos al mismo tiempo. Y por supuesto que en Roma se celebra el impresionante viacrucis y la Santa Misa del Domingo de Resurrección en los alrededores de la Plaza de Santero. Bien, y vamos a continuar con más hoy en El Salvador. Mire, no nos podemos, ¿verdad? Ir ningún día de la semana sin poderle llevar, por supuesto, su Vale Sarita para todos los cumpleañeros que han inaugurado el mes de abril. Así que bueno, el día de ayer subimos nuestra respectiva fotito, Ana, con el Vale de Sarita y ahora también lo vamos a hacer, pero hay que elegir al ganador. Hay que elegir al ganador. Entonces, vamos a ver esos comentarios que se realizaron a través de nuestras redes sociales y vamos a elegir. A no, a no, a no elegimos. Ah, sí, elegimos dos. Sí, tenés razón. Elegimos uno en la mañana y otro en la tarde. Tenés razón, fíjate. Así que ahora se lo toca la tarde. Ahorita no sé cómo está mi hamster. Ana, Ana, en amor, y puedo vacación la cabeza ahorita. Pero lo que sí les tengo que decir es que los ganadores de ayer y el ganador de hoy, por favor, venga a retirar su Vale hoy, hoy o mañana, más tardar al mediodía, porque si no se va a quedar sin pastel toda la semana. Así que por favor, quien se lo haya llevado ayer y todavía no lo ha recogido, venga hoy, si el ganador de hoy venga hoy o a más tardar mañana, ¿ok? Kabishi, muy bien. Sí, tiene que entender, Ana, porque si viene por el tráfico, usted dice que por cerca de su casa había tráfico y viene la una, va a encontrar cerrado, entonces es importante que pueda tener la indicación para que pueda disfrutar este verano su pastel helado. Entonces, como ya dijimos esto, ya estamos listas nosotros para rifar este Vale de Pastel al cumpleañero de este día. ¿Qué vamos a hacer? Se va a ir directamente a la fanpage de Ole El Salvador y ahí vamos a colocar la fotito y usted pone la foto de su cumpleaños. Y el nombre de él. Súper sencillo, recuerda que es muy importante poder seguir el paso de la fotografía y también de la dedicatoria, porque esos son los únicos dos requisitos, porque solamente vamos a tomar a las personas que hayan dejado estos pasos. Así que muy importante, váyase inmediatamente a la página de Ole El Salvador para poder comenzar a participar. Pero ahora vamos a continuar con más de Hola, Ana, y es que nos encanta porque siempre tenemos excelentes temas relacionados a la salud. Vamos a ver. Y bueno, continuamos con más de Ole El Salvador, por supuesto, para poderle llevar excelentes noticias. Y es que durante estas vacaciones usted tiene que estar muy pendiente. Mire, esos números de emergencia no pueden dejar de faltar. Así que ya lo sabe, siempre le decimos que tenga siempre en su manita, cerquita el celular, papel y lápiz para poder apuntar estos números de emergencia. Y es que usted lo sabe, y también siempre se lo contamos. ¿Sabía que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Pues mire, cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Por eso siempre le repetimos que tenga estos números al alcance. Recuerde que Profamilia es su red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas, que están ubicadas desde Sonsonate hasta la Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Así que ya lo sabe, aquí mire, tome rapidito la fotito, apunte rápido estos números, por cualquier emergencia, verba que pueda suceder en estas vacaciones, primero Dios que no, pero si no, pues usted puede abocarse a los mejores. Y ahora bien, hablando de salud, vamos a continuar con un tema que estábamos esperando durante esas vacaciones y es cómo nosotros podemos evitar infecciones estomacales, que a veces nos excedemos en la comida, en los mariscos y en algunas personas, incluso en las bebidas alcohólicas. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues bien, ya tenemos al experto. Vamos con la siguiente nota y luego regresamos con él. ¿Cómo evitar enfermedades estomacales? Durante la temporada de calor, generalmente aumentan las enfermedades gastrointestinales debido al incremento en la temperatura. Estos padecimientos son causados principalmente por bacterias, virus o parásitos como la salmonella y coli y también las amibas. Estos microorganismos entran al cuerpo por medio de alimentos o agua contaminada y proliferan a las temperaturas que están por arriba de los 30 grados. Los alimentos o bebidas pueden ser contaminados por hábitos higiénicos inadecuados, esto en su manejo como la falta de lavado de manos, refrigeración incorrecta, exposición a altas temperaturas u otros. Algunos de los síntomas de las enfermedades gastrointestinales son fiebre, dolor estomacal o abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento y fatiga, los cuales deben ser atendidos inmediatamente para evitar complicaciones como la deshidratación. Las enfermedades más comunes también son la gastroenteritis aguda, que es la inflamación intestinal, y las intoxicaciones. Sin embargo, existen otras más que se relacionan a estas. Para evitar estos padecimientos, también es necesario tomar algunas medidas precautorias, como tener higiene en la preparación de los alimentos, evitemos comer en lugares ambulantes o con condiciones insalubres, lavarse muy bien las manos antes de comer y después de ir al baño, tomar agua hervida, clorada o bien embotellada, lavar y desinfectar frutas y verduras, freír y desinfectar también, siempre, las carnes, también los alimentos, sobre todo pescados, carnes y mariscos. Y también refrigerar los alimentos para evitar su descomposición. Y recordemos no consumir alimentos caducados. En esta época de vacaciones y calor, es recomendable tener mucha precaución de los ingredientes para nuestras comidas y así poder disfrutar de las vacaciones sin problemas estomacales. Muy bien, y ya vieron ustedes el tema que vamos a abordar a continuación y es muy importante, ¿saben?, porque estamos en este periodo de vacaciones. Hay muchas personas que van a salir, hay muchas personas que deciden descontrolarse de repente con las comidas y esto puede generar ciertas enfermedades estomacales. Pero como lo más importante es la prevención, preste atención, ¿verdad?, porque tenemos de invitado al doctor Edgardo David Rivas, él es internista y usted también puede ir colocando los datos que le van a aparecer en pantalla para que usted lo tome en cuenta, porque sabemos de que las enfermedades estomacales muchas veces se pueden complicar también. Así que, doctor, bienvenido a Ola El Salvador. Muy buenos días, gracias por la invitación. Qué gusto que nos esté acompañando. Cuando es primera vez que el doctor nos acompaña, hablemos acerca de las enfermedades estomacales. ¿Cuáles son esas más comunes? En esta época lo más común es las gastroenteritis. Las gastroenteritis, como la palabra lo dice, son enfermedades de todo el tracto gastrointestinal que pueden ser de origen viral, bacteriano, por parásitos y por otros microorganismos o componentes de los microorganismos que se llaman esporas. Hablemos, doctor, de cuáles son las causas principales también de las enfermedades estomacales, porque en esta época se presentan muchísimas y a veces uno desconoce la razón, ¿verdad? ¿Por qué esto sucede? Esto sucede generalmente por la mala manipulación de los alimentos. La contaminación sucede ya sea fecal oral y eso quiere decir que una persona manipuló de forma inadecuada los alimentos. También se debe a la calidad del agua que se ocupa para la limpieza de los alimentos o también a lo que se llama contaminación cruzada. La contaminación cruzada que es, de repente ocupamos el mismo utensilio de cocina para partir carnes, pollos y ocupamos sin hacer ninguna, un lavado adecuado, exacto. Entonces comenzamos a partir los vegetales, las legumbres y de esa forma podemos pasar las bacterias o otros microorganismos que tengan los alimentos crudos a ensaladas que nos requieren cocinación, ¿verdad?, cocción. Y yo creo que todo lo que está mencionando el doctor es muy importante prestarle atención, ¿verdad?, porque nosotros vamos a salir a comer a otros lugares y tenemos que picarnos también, ¿verdad?, como es la manipulación de todos estos alimentos. Pero hay algo que nosotros también no vamos a poder evitar. De repente hay cosas en la calle, doctor, que los niños nos piden o a veces se nos antojan mucho. ¿Qué nos recomiendan en ese aspecto? A veces vemos el famoso mango en flor, de repente, y este está expuesto a veces hasta en la calle donde pasan muchos buses contaminando y todo esto. Quizás la mejor recomendación sería de que... tratar de evitar ciertos alimentos, ¿verdad?, que no tengan cocción o que nosotros no hayamos visto cómo es el proceso de preparación. Ya que de esa forma estaremos seguros de que por lo menos se hizo de la forma adecuada y lo que nosotros estamos ingiriendo, ¿verdad?, con este tipo de alimentos. Hablemos un poco acerca de los moluscos también, las conchas y esto. A veces, bueno, esta es una época en la que se consume muchísimo también y muchas veces se nos dice de que estas son las principales en darnos enfermedades estomacales o incluso parásitos también. ¿Esto es cierto? Es cierto, el problema de los moluscos y en El Salvador, ¿verdad?, las conchas, las ostras, es que realmente no hay una línea de frío o un proceso de frío desde el momento en que son retirados, ¿verdad?, del mar. No tienen una adecuada refrigeración y de repente no sabemos si el molusco que estamos consumiendo es fresco, ha tenido un buen tratamiento, ¿verdad?, de refrigeración y de esa forma nosotros nos podemos estar contaminando. También el sitio de donde retiran los moluscos, no sabemos si hay cañería cerca, ¿verdad?, donde se está contaminando el agua salada, ¿verdad?, y en el lugar donde lo toman. Entonces, sí tendríamos que tener mucho cuidado con estos tipos de alimentos. ¿Qué recomienda también, doctor, por ejemplo, como un botiquín a llevar en estas vacaciones y que nos ayude de repente para evitar estos malestares estomacales o estas enfermedades también? Principalmente, como el tema lo dice, ¿verdad?, de enfermedades gastrointestinales, pensamos en la cabeza diarrea. Entonces, al tener una diarrea, que es el aumento de las evacuaciones en 24 horas, ya sea en su consistencia, en la pérdida de la consistencia con el número de evacuaciones, generalmente las personas nos automedicamos. Y en este tipo de enfermedades, no es recomendado automedicarse. Eso sí, ¿qué se puede tomar para evitar complicaciones? Suero oral, por ejemplo. El suero oral está recomendado en todas las personas para evitar procesos de deshidratación. Se pueden tomar medicamentos antiespasmódicos para aliviar un poco el dolor de estómago ante la presencia de dolor abdominal. Y si hay... Como principales síntomas ante una enfermedad estomacal, va a ser la presencia de diarrea y de vómito. Puede, depende de la causa. Generalmente puede ser diarrea muy profusa. Cuando tenemos una intoxicación alimentaria, generalmente hay vómitos acompañados de diarrea. Y eso hace que el cuadro que se está presentando sea más grave y que requiera una atención más rápida porque el paciente se nos va a deshidratar. También podemos tener presencia de temperatura, que no es la regla, pero después de unas 12 a 24 horas sí puede haber fiebre, principalmente en enfermedades bacterianas. Podemos tener cólicos abdominales, distensión abdominal, gases abundantes, disconfort y las evacuaciones diarréicas. Esos serían los síntomas más comunes. Puede haber deshidratación, que se puede manifestar por presencia en niños de mucosas secas, boca seca, ausencia de lagrimeo o letargo, que es que ya no interactúa con los papás. ¿En qué momento yo ya debo de visitar al médico? Y obviamente es una enfermedad, pero estamos acostumbrados que a veces se presenta una diarrea y uno dice, ah, ya pasó el día. ¿En qué momento yo digo, debo de ir al médico? La literatura sugiere que los pacientes consulten después de 5 o 6 evacuaciones ante la presencia de deshidratación o cuando se acompaña de vómitos, porque el grado de la posibilidad de deshidratarse es mucho mayor. También se recomienda que sea de atención inmediata si hay presencia de sangre o fiebre al inicio del cuadro de diarrea. ¿Cómo se recomienda la alimentación mientras uno está en este periodo? Muy bien. La alimentación es muy importante ya que las vellosidades intestinales por el tipo de infección se pierden. Entonces, la capacidad de absorción de nutrientes es mucho menor. Entonces, se prefiere alimentos blandos, líquidos claros, que pueden ser agua, gelatinas, atoles, sopas de las que hacía la abuelita con papitas, zanahorias, fideos. Entonces, se trata de evitar comidas grasosas y de alto contenido proteico al inicio de la enfermedad. Uno diría que tal vez la proteína ayuda mucho como tal vez para que ya se vaya la presencia de diarrea. Las proteínas, el problema es que se tardan mucho en digerirse en la mucosa intestinal. Entonces, de preferencia, se busca alimentos que sean más fácilmente absorbibles y que no dañen el tracto intestinal. Aquí también me imagino que se sugiere mucho el consumo de agua, ¿verdad? Sí, agua de preferencia, suero oral y se trata de evitar bebidas con azúcar, ya sea jugos, jugos en lata, tés, sodas, por ejemplo, porque puede generar algo que se llama diarrea osmótica, o sea, puede aumentar el número de evacuaciones diarreicas. Totalmente. Bueno, y ahí está usted escuchando también para poder evitar, ¿verdad?, todo este tipo de enfermedades estomacales que es muy importante, sobre todo en estas fiestas. Hay otra bebida que también se va a consumir mucho y son las bebidas alcohólicas, doctor. ¿Qué nos puede recomendar al respecto? Porque esas también pueden llegar a generar algún tipo de enfermedad estomacal. Sí, se trata de las personas que consumen alcohol hacerlo con moderación, ¿verdad? Cuando las personas consumen alcohol, ellos tienen que saber que son responsables de que manejan y que pueden afectar a otras personas que no tienen nada que ver con el consumo de alcohol. Entonces, hay que tomar con moderación, ¿verdad? El consumo de alcohol, cuando se aumenta, junto con comidas muy grasosas, pueden dar problemas gastrointestinales como síndrome de colon irritable, dolor abdominal, y puede haber presencia de cuadros de diarrea acompañados de estreñimiento. Entonces, lo mejor es siempre tomar con moderación. Perfecto. Son consejos, la verdad, bien básicos que nosotros podemos seguir, ¿verdad? En estas vacaciones, al final es una semana en la que nadie nos está satanizando el no ingerir esos alimentos, pero también es muy importante que nosotros hagamos todo con moderación y no nos descontrolemos, ¿verdad? Para que nuestro estómago también esté saludable. ¿Cuáles serían las recomendaciones, entonces, para estas vacaciones, doctor? Lo primero es disfrutar con moderación las vacaciones, ¿verdad? Identificar los alimentos que vamos a consumir, saber que la mayoría tienen que ser cocidos, tratar de mantenernos hidratados, ya que la temperatura del ambiente ha aumentado, y el tema de la hidratación sería, como con más énfasis, en bebés, niños pequeños y personas adultas mayores. Si está demasiado caliente y ustedes deciden asistir a un centro recreacional en la playa o un lugar muy caliente, aparte del agua, tienen que llevar suero oral para este tipo de personas si los acompañan, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahí están las recomendaciones. El doctor Edgardo David Rivas, él es médico internista también, para que usted lo tome en cuenta. Me encantaría, ya para finalizar, doctor, que nos diga también cómo sería la evaluación con el internista para que las personas lo tomen en cuenta y poder llegar con usted. Ok. Bueno, nosotros somos los médicos también llamados primary care o médicos de cabecera de las personas mayores. Cuando me refiero a personas mayores, quizás es adultos, aunque podemos atender personas desde los 14 años de edad, ¿verdad? Otra literatura que dice que desde los 12 años atendemos todas las enfermedades, ya sea neurológicas, gastrointestinales, reumatológicas, infecciosas. Hacemos un diagnóstico certero o nos aproximamos lo más que se pueda al diagnóstico, identificamos situaciones de riesgo y se tratan, ¿verdad? Y en la mayoría, en algunos casos, pues los referimos al subespecialista. Ok, perfecto. Para que usted este 2023, ¿verdad?, se cuide todavía mucho más. Para eso nosotros traemos siempre a los expertos acá en Ola El Salvador. Ahí está viendo en pantalla los números de contacto, el 6305-3021 y el 2280-8772 que están apareciendo en pantalla para contactar al doctor Edgardo David Rivas. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a continuar nosotros entonces con más de Ola El Salvador. Hacemos una pequeña pausa. Good morning, people. Y ya estamos listos para continuar con más de Ola El Salvador. Se llevó el momento de hablar de moda y esta moda va enfocada en verano y por eso tenemos a los mejores también para que usted lo tome muy en cuenta en estas vacaciones. Le damos la bienvenida a nuestra economía creativa, a Karen Herrera. Ella es emprendedora, va a hablar acerca de las tendencias de verano. Por supuesto, con su emprendimiento Toque de un Ángel. ¿Cómo está? Un gusto tenerla, Karen. Gracias, Daniela, por invitarnos. Ahora vamos a hablar acerca de las tendencias y los colores de bikini que están hoy para esta temporada de verano, ¿verdad? que son más que todo colores neones, colores vivos, naranja, el verde. Y qué lindo que sean ese tipo de colores, siento yo, porque nosotros, los latinos nos dan esos colores, ya sea que usted tenga una piel bien bronceadita, se va a ver más linda todavía, o que tal vez usted diga, no quiero ir a la playa porque yo soy bien chelita y pues no me da muy bien. Los colores neones siempre hacen resaltar su tono de piel, así que yo estoy súper emocionada para poder comenzar desde ya la pasarela y ya nos dice, ¿verdad? Aquí nos trae un poquito de todo, esos colores que son bien fuertes, pero también vamos a traer opciones de salida de baño para todos los que les gusta, pues también estilizarse con ellos, les da un toque diferente. Así que preparados en casa, ¿sabe? Yo creo que también podemos ir dando las redes sociales para que vayan aquí tomando foto y mandando a través de las redes sociales. Desde ya se las voy a decir, se tienen en Instagram como toquedeunangel.sb y en Facebook, toquedeunangel. Ahí búsquelas, tome foto y diga, yo quiero esta porque la estoy necesitando para esta semana, así que si gusta podemos comenzar con los primeros looks, Karen. Ahí está, que estoy viendo que son dos que me encantan cada uno porque son diferentes en cuanto a la tonalidad. Sí, claro. Tenemos el blanco, que el blanco nunca pasa de moda, ¿verdad? Y es súper ideal y de preferencia tenerlo siempre con una salida que combina súper bonito, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, esta tendencia del traje de baño, el que es de color blanco porque esas líneas hacen acentuar muchísimo nuestra figura, ¿verdad? Nos hacen ver como una silueta pues con más curvas, la cintura más chiquita, así que yo creo que esa es una excelente opción. Si usted dice, quiero verme como con más cinturita, pues marcar esta zona, de verdad que cae súper bien. El neón creo que me fascina porque ya con 15 minutos bajo el sol o no y agarra un color y pareciera que tiene un color canela súper bello. Me encanta también el palazo porque es una tela que se ve fresquísima porque el calor está difícil, entonces esa tela se ve muy fresca. Sí, para este verano siento que esas son como las telas de manta, son como las ideales para poder después de bañarte, salirte con tu salida de baño, sin sentir calor. Sin sentir calor y aparte ya nos comentaba, es un palazo pero usted también lo puede utilizar como salida de baño, o sea que cuando ya pase verano y usted ya no está en la playa, usted también va a poder utilizarlo, ¿verdad? Con otro tipo de prendas y siempre pues tratando de hacer subir un poquito más el outfit con los diferentes accesorios que utilizamos. Ese es en cuanto a uno, usted ya se dio cuenta, puede utilizar un traje de baño blanco pero la salidita es lo que le da el color. Le da el... Ahora tenemos también otros tipos de traje de baño que algunos me encantan porque ya vienen como con accesorios doraditos que hacen que se vean muy elegantes. Sí. Tenemos ese bikini verde que está como bien en tendencia que vaya cruzado por lo mismo que queremos hacer la cintura más pequeña, ¿verdad? Y eso tiene un toque de dorado, ¿verdad? Y eso lo hace verse diferente, ¿verdad? Y el verde que ahorita está súper, súper en tendencia. Eso estoy viendo, yo le iba a consultar cuál es el color que se viene como más trendy para este verano y estoy viendo que varios trajes de baño llevan el verde que nos favorece. Verde, naranja, colores neones. Y tenemos este otro que es un color neón, un verde más encendido que tiene la salida de baño, ¿verdad? Con su top y su pantalón. Eso lo hace verse diferente, ¿verdad? Para no lucir como igual siempre y estar siempre a la moda, ¿verdad? Sí, a mí me encanta porque esas prendas las podemos ocupar por separado también, ¿verdad? Todo el conjunto. Y eso lo hace más versátil y más... Exacto. Usted se puede llevar dos trajes de baño a la playa y usted los combina para cuatro días, le saca lucro para toda la vacación. Igualmente, la salidita de baño, usted puede ocupar solo la camisita con otro abajo o solo el pantalón y un top arriba y se ve espectacular. También para las personas que tienen próximas fiestas en la playa, Karencita, que este conjunto está precioso. sí, porque con ese conjunto pueden perfectamente ir de noche y... Sí, y se ve súper lindo. Imagínese que la modelo incluso lo está utilizando con tacones y se ve bien elegante. A mí yo creo que esas opciones son las cuales nosotros debemos de invertir para esas vacaciones y créanme que esto lo va a tener para muchas otras, para que usted lo pueda ocupar a lo largo del año. Recuerde, los colores infantiles, el blanco y el negro siempre van a estar en tendencia. Siempre, nunca pasan de moda. Nunca pasan de moda, de verdad que me ha encantado y ya hablábamos del traje de baño verde con esos pequeños brillitos y destellos que te harán ver increíble. Así que, bueno, excelentes opciones, bastante fuerte el verde como se estaba viendo, ¿verdad? Durante este verano y colores neones, pero ahora también tenemos otras opciones siempre muy bellas. Sí, el naranja, el naranja va súper, pero súper en tendencia este año, ¿verdad? Y tenemos ese bikini en naranja, ¿verdad? Con una salida combinada diferente, como una faldita, vea, más sexy, más para enseñar un poquito más sus piernas y está súper linda la salida y la hemos combinado con ese color naranja que es lo que va ahorita. Claro, y es que mire, de verdad que a mí me encantan, las modelos tienen un cuerpazo divino, pero también, mira, a todos nosotros se nos ve increíble con tal que nosotros nos sintamos cómodas con lo que llevamos. Me encanta también esa salidita de baño que es un poquito más tapadita y que nos hace sentir muy cómodas también. La podemos combinar, imagínense, con el traje de baño que ella puso neón abajo, es como que resalta el color de la salida. Sí, es un neón más como amarillo, un neón más, amarillo más encendido, súper, súper, también en tendencia del color es vivo. Sí, yo creo que estas son opciones totalmente válidas si usted es como, yo he trabajado por mi cuerpazo durante estos meses, así que yo quiero utilizar esa faldita tan bella o también si usted dice, no, yo quiero estar súper cómoda en la playa, fresquita, esa salida está perfecta porque por lo mismo de la tela, ¿verdad? Y el concepto que se viene como tipo crochet, ¿verdad? Me encanta, eso está muy en tendencia y aparte usted se va a sentir totalmente cómoda. Esa es otra opción de las cuales hablamos para poderte ir a alguna fiesta, si tienes algún evento también con ese tipo de saliditas, se sentís más cómoda, así que me encanta que siempre nos traiga como diferentes opciones. según el gusto de las personas, así que ahí vamos a mostrar más este hermoso traje de baño en color amarillito, verdecito, está precioso. Ahí está, mírelo, está espectacular, precioso. Definitivamente esos son los tipos de tonalidades que debemos optar para poder lucir tal vez un color de piel más bronceadito, si usted dice, no estaba preparada para estas vacaciones con este tipo de colores, créanme que hace resaltar, imagínese en tele cómo se ve, ¿verdad? Se ve súper fuerte, pero bueno, ahí está, ahí tenemos ese tipo de opciones en cuanto a trajecitos de baño. Pero bueno, venimos también en otras opciones y aquí estoy viendo, Karen, que el rosa también viene predominante. El rosa se mantiene siempre en tendencia, desde el año pasado ha estado en tendencia, ¿verdad? Solo que ahora con colores más vivos, no tanto pastel, sino un color más vivo, ¿verdad? Y tenemos esta opción, ¿verdad? Para aquellas que no quieren, o sea, hay mamis que se van a bañar con sus hijos a la playa, entonces no quieren como andar muy expuestas, entonces tenemos esta opción también de short, ¿verdad? Que les puede servir también para aquellas mamis que no quieren usar un bikini como tal. Sí, a mí me encanta esta opción porque también uno pensaría, es un trajecito, sí es un traje con el que usted se puede ir a la playa, pero también es un traje de baño y me gusta mucho porque las mamás saben que con los niños uno tiene que andar de arriba y para abajo, de pronto buscamos más la comodidad que el lado que se vea, digamos, sexy, pero este tiene ambas, la verdad, me parece súper cómodo, me parece también muy sexy, muy bonito y el color me fascina. Aquí tenemos también una combinación entre estampado y también tenemos un color sólido. Hablemos de esa combinación que se viene también en los trajes de baño. Sí, viene con amarillo y un estampado que le hace ver diferente, ¿verdad? Con una salida de baño blanca que se puede combinar súper bien porque es súper versátil, siempre el blanco se puede combinar con negro, con otros colores azules, pero acá lo estamos combinando con amarillo, ¿verdad? y eso lo hace ver que se resalte bastante el amarillo porque la salida es blanca, ¿verdad? Ok, también estamos viendo que la parte, digamos, la parte de abajo del conjunto amarillo es un poquito más alta, ¿verdad? Sí, 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 ah, ese es un bikini que hoy por hoy bastantes personas los buscan mucho porque tenemos aquella como incomodidad de que no querer mostrar mucho el abdomen. Sí, no tan bajitos también porque de pronto también eso se vuelve un poco incómodo, ¿verdad? para que se baje tan rápido, a veces nos queremos meter al mar, no queremos andar incómodas, entonces esta opción viene muy en tendencia, por cierto, lo ocupan, me encanta porque ese tipo de traje de baño lo puede ocupar cualquier talla y sentirse cómoda. Sí, desde DS hasta XL, ¿verdad? ¿Vienen las tallas desde DS hasta XL? Sí, perfecto, ahí es para que usted se decida, que le va a costar por supuesto porque hay muchísima variedad, pero eso es lo bonito, ¿verdad? Sí, encontrar mucha variedad de estilos que nos hagan sentir totalmente cómodas, así que aquí les mostramos dos conjuntos que están súper lindos, las tonalidades también muy femeninas y que se vienen muy fuertes esos colores para la vacación, qué bueno, a mí me encanta que se vengan estos colores en tendencia porque nos favorecen a todas, como lo he comentado, así que ahí los está viendo también, digamos, de ese estampado, del traje de baño solo viene en este tono o en otro? Solo está en ese tono, amarillito, amarillo con verde, bueno, ahí lo está viendo y la salida de baño en cuanto a la faldita está en negro y blanco, negro y blanco, bueno, para las que optan más también por el negro, también esa salida de la faldita en la opción negra, por si a usted también le gusta ese tipo de tonalidad, pues está perfecto y para el verano, como decimos, el negro y el blanco siempre van a estar top, así que esa es una de las opciones que tenemos para este verano, como nosotros, donde nosotros también lo podemos encontrar, Karen, para, digamos, si queremos ver y probarnos los trajes y los trajes. Sí, claro, pueden írselos a tallar y nosotros estamos en la zona rosa en el edificio Skyland Center, en el segundo nivel. Ok, miren, ahí hay miles de cosas, vayan preparados para enamorarse de varias cositas porque van a encontrar de todo, de carteritas, accesorios, también pueden encontrar alguna ropa interior que es calidad, así que es muy interesante poder ir a visitarlos. aquí encontramos otro estilo precioso, por cierto, y que la piel te luce espectacular. Sí, tenemos dos opciones acá, de bikinis como tal, siempre sigue en tendencia el neón rosado, ¿verdad? y el color amarillo, ¿verdad? Que un color de piel más morena, bronceada, se vería súper bien. Karen, ¿este reversible, este traje que estamos viendo? Sí, este es reversible, está el neón verde abajo y está el rosado. Se puede usar reversible. Ay, mire qué bonito, por eso es que le digo, con dos trajes de baño se hace la semana santa, vaya a toque de un ángel para poder aprovechar. El que estábamos viendo anteriormente se le puede dar la vuelta y tiene también amarillito y el rosadito y este viene con su salida de baño y viene en las tres piezas. Sí, esa viene en las tres piezas, el amarillo, sí, trae ya su salida de baño incluida en el bikini, ¿verdad? Ok, o sea que vamos a encontrar el top, también el bottom, la parte de abajo y también la salida de baño que es esa como faldita que se ve precioso, lo que me gusta es que nosotros podemos desarmar el traje de baño y combinarlo con otras piezas cuando son tonos sólidos como los queremos. Esa es una ventaja de hacerlo más versátil el bikini, ¿verdad? Porque lo puede combinar con una, ¿cómo se llama? Que sea negro, ¿verdad? una partecita de abajo negrita o tal vez verdecita, lo que se estaba hablando se vería espectacular. También este tipo de partes de arriba como de brasier me encantan porque se están utilizando ahora también cruzados, ¿verdad? Ahí es para que se le dé como le menciono un toque diferente a su traje de baño de uno puede ser muchos cuando respecta a este tipo de diseños, ¿verdad? Se pasan por la parte de arriba, se pueden cruzar, se pueden hacer de lado y quedan espectacular. Así que esas son opciones muy lindas y bastante fuertes que se vienen para ese 2023. hemos visto colores y tonalidades que son bastante fuertes pero que hacen lucir la piel como más brillante. Sí, más brillante, más resaltar, ¿verdad? Resaltar, exacto. Así que ahí tenemos también esta opción que está perfecta para cada uno de ustedes. Si nosotros escribimos a través de las redes sociales, Karen, ahí también nos pueden dar información si tienen disponible nuestra talla. Sí, claro, nosotros hacemos envíos a nivel nacional, ¿verdad? Todo el país, ¿verdad? Claro, tienen que hacerlo con dos días de anticipación para poder programar su pedido y sí, estamos mandando desde la Unión hasta Santana. Hasta Santana, de esquina a esquina, ¿verdad? Sí, atravesando todo el pulgarcito. claro. Miren qué preciosos. Este diseño lo podemos encontrar en estas dos tonalidades que me encanta. ¿Ese igual son tres piezas? Sí, ese ya incluye la salida y ahí incluye los bikinis. Este es como un bikini más para las personas que no quieren mostrar mucho su abdomen. Tienen esta opción que tienen como un tipo corset y ese corset trae copa, ¿vea? Y eso le hace que pues para las que quieren tener como más su abdomen más cubierto y su busto más levantado, ¿verdad? El corset como trae la copa, ¿verdad? Eso le ayuda a que... A mantener todo en su puesto. A mantener todo en su lugar, ¿verdad? Para aquellas mamis que pues andan buscando siempre ese tipo de panty, que sea un poco alta, ¿verdad? Eso sería súper bonito. Me gusta incluso porque también en la parte del bottom de abajo podemos ver que tiene un pequeño fruncidito. Eso da una apariencia todavía de un vientre más plano, ¿verdad? Entonces, si usted siente un poco de incomodidad en esa parte que dice no puede bajar la pancita para esa Semana Santa, pues no se preocupe, usted disfrute, lo importante es disfrutar y con ese tipo de trajes de baño nos sentimos más cómodas. Uno, porque son altos. Dos, porque también la parte del corpiño hace como que como ese efecto fajita, ¿verdad? En la parte de arriba y bueno, ese plisadito que encontramos en la pancita pues nos hace sentir todavía más cómoda, más flojito y luego sentimos más fresco incluso el ambiente. Así que a mí me parece excelente esta opción y verlo que ya viene con su salida de baño me parece ideal. Aparte porque combina precioso, también la podemos combinar e invertimos en un traje de baño que ya trae la pieza de la salida. ya viene incluida y se combina esa misma salida con otro bikini que puede ser un blanco o puede ser un rojo ¿verdad? en base al estampado que tiene y ya la puede hacer versátil usándola con otro bikini también. Sí, definitivamente usted puede hacer la combinación de sus trajes de baño. Me encanta ese estilo porque viene en amarillo que algunos dicen el amarillo es mi tono pero también viene un azul eléctrico que está precioso que también da con ese tipo de piel ¿verdad? Así que usted puede optar tanto por el amarillo que resalta ¿verdad? Siento que es como como un efecto espejo que hace ver la luz en tu rostro o también puede optar por este que es azulito y que se ve divino cualquiera de los dos creo que le quedaría fabuloso dependiendo el color que usted sienta que le favorece. Súper, súper bonitos así que esa opción va a estar disponible ¿esa ya sí se encuentra disponible de SAXL? Esa está de SAXL Sí, claro. Perfecto entonces ya lo sabe si usted tiene alguna duda también quiere pedirlo ya pues puede llamar también al teléfono que es el 6024-9261 ahí usted marca y dice yo vi este traje de baño ¿este también es número de WhatsApp? Sí, ese es el número de WhatsApp donde podemos tomar pues consultas algunas pedidos sí, claro. Ok, perfecto entonces ya lo sabe tiene que escribir al 6024-9261 si usted vio algún diseño y le tomó fotito pues no se preocupe ahí simplemente manda la imagen dice yo vió El Salvador y ahí le van a dar mayor información de cualquier estilo que le haya parecido y bueno ahora tenemos aquí a las modelos y me encanta porque tenemos dos piezas que no habíamos visto que son estos vestidos que son maxi dress que se ven lindísimos. Siempre en colores neones en colores vivos ahí los estamos viendo mire es un colorcito como verdecito y al otro viene la combinación que ha tenido muchísimo poder durante estos últimos meses que es el naranja con el rosado el naranja que combinación más maravillosa también para que usted lo tome muy en cuenta ahí estamos viendo cada uno de los estilos el color que le gusta si usted le gusta el rosadito ahí lo ve si usted le gusta el azul ahí lo ve si le gusta la amarilla ahí está así que ahí está para que usted pueda elegir cualquiera de estos colores y los vestidos que está viendo a continuación son los de los que le hablábamos que se vienen también muy en tendencia y los podemos ocupar en verano y todo el año porque aquí hace calor todo el año todo el año somos un país de playa cada fin de semana playa yo hasta me quedaría un fin de semana para ir a almorzar con mis amigas con estos vestidos también así que hay que hacer compras inteligentes optar por opciones bastante versátiles para esta vacación que podamos seguir utilizando así que ya lo sabe Karen de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros y si nos puede compartir otra vez las redes sociales para que todos puedan buscarlo y ver más diseños porque es que es imposible traerle todos los diseños son muchos son muchos si bastante hay variedad increíble también tenemos como bikini de una sola pieza bikini siempre tiro alto pero en otros tonos y nos pueden encontrar como decíamos en el edificio Skyland Center en la zona rosa y las redes sociales es arroba toquedeunangel.cb ok perfecto si los pueden buscar a través de las redes sociales si ustedes decían no tengo mi traje de baño mire ya le arreglamos la lista porque aquí va a encontrar la variedad el que usted haya visto ese puede encontrar y lo mejor de todo es que también se los puede probar para saber si de verdad usted se siente cómodo la moda quien le acomoda muchísimas gracias Karen muy amable y con eso nosotros vamos a continuar con más de Bola El Salvador dicen que en el mar la vida es más sabrosa y por eso es que hoy nos hemos trasladado a El Malecón para vivir la experiencia de un día como artesana del mar bienvenidos a El Pirata nos encontramos aquí con Alejandro él es artesano y nos va a contar un poquito acerca de todo lo que realiza Alejandro gracias por recibirnos hablemos un poquito acerca de todas sus pinturas y del proceso como fue que se animó a iniciar en este mundo realmente esto lo analicé desde pequeño desde niño no me gustaba hacer lo que los demás hacían y decidí ser pintor cuando tenía como unos 17 años o menos entonces y me puse a practicar el dibujo en eso que me dieron mi herencia y me fui a viajar por todo Centroamérico y cuando se me terminó el pisto entonces empecé a pintar cuadros porque ya estaba decidido que así iba a ser entonces empecé a pintar nuevamente cuadros pero pintaba cuadros grandes ya no pintaba cuadros pequeños y entonces de ahí murales y de ahí apareció la competencia otra vez nuevamente y me dijo no te quiero ver haciendo murales ni cuadros aquí porque te va a costar caro eso fue en Guatemala entonces había yo había visto en un río los caracoles entonces yo sabía que eso me iba a suceder que me que me iba a aparecer alguien y me iba a amedrentar y finalmente tu éxito tu éxito he tenido más de dicho tengo éxito en todo lo que invento porque no me gusta hacer nada de lo que los demás hacen bajo ningún punto de vista siempre original en toda forma o sea que desde pequeño el arte lo inspiró a usted la literatura la literatura la cultura todo lo que trata de cultura desde niño yo inventaba inventaba un montón de cosas y por eso no le gusta a nadie que uno pase inventando no a nadie le gusta hablemos cuáles son los precios también de las son simbólicos claro son simbólicos tengo el día 5 pesos día 10 y día 20 son precios simbólicos lo digo porque eso debería de valer mucho más si por todo el trabajo que lleva y por lo original porque realmente nadie hace esto yo soy dibujante y pintor creativo eso son los últimos toques ahí está miren listo ya tenemos aquí nuestra pintura vean el tunco Surve City El Salvador y los toques finales eran de nuestros pelícanos Alejandro muchísimas gracias gracias por por darnos aquí posada y aprender un poquito y conocer algún mensaje que le quería dejar a las personas o alguna invitación que vengan que usted está aquí que puedan comprar tienen que venir invito a todas las gentes del Salvador y del mundo que vengan al puerto de la libertad que vengan a comer mariscos que vengan a vernos que visiten todas nuestras playas y lugares que son bien lindos y bien grandes aquí pueden caminar desde aquí hasta allá al focal en el aire son como dos kilómetros caminar hay bastante espacio y es bien seguro sí es precioso y es barato y es barato y sobre todo visita el pirata también porque va a poder encontrar claro tienen que venir a ver mis pinturas y comprarme si es posible claro eso no puede faltar Alejandro muchísimas gracias para ahora el Salvador a mediante clave y sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud ellos cuentan con hospital cuentan también con clínicas laboratorios imágenes y farmacia Profamilia es tu red de salud al alcance de todos y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión sirviendo con calidez entrega y vocación Profamilia es tu red de salud al alcance de todos así que ahí tiene la información sobre todo en estas fiestas siempre tener al tanto todos estos datos por cualquier emergencia nosotros tenemos un tema muy importante también que vamos a compartir con ustedes acá en Hola y es cómo salir de viaje con niños tenemos al especialista para que nos indique cómo hacerlo de la manera correcta y por supuesto siempre prever cualquier accidente y cualquier emergencia vamos a ver la siguiente nota ¿cómo salir de viaje con niños? viajar es divertido pero salirse de su rutina habitual en lo que respecta a sus hábitos alimentarios y de sueño puede aumentar las probabilidades de que algún miembro de su familia se ponga enfermo puede costar un tiempo adaptarse a la comida el agua y el aire de un entorno diferente y los niños también son proclives a desarrollar problemas relacionados con los viajes como el mareo por movimiento diarrea e infecciones planificar las cosas con antelación y preparar el equipaje con sentido común puede ayudarlo a mantener sana a toda la familia hable con el médico experto antes de viajar con los niños los niños pueden tener inquietudes médicas especiales el médico también puede hablarle sobre los medicamentos que usted podría necesitar si su hijo se enferma lleve consigo refrigerios y alimentos conocidos esto sirve de ayuda cuando se retrasan las comidas o cuando las comidas disponibles no satisfacen los requerimientos del niño las galletas pequeñas los cereales sin azúcar y el queso son buenos refrigerios algunos niños también pueden comer frutas sin problema los bizcochos y cereales azucarados sirven para niños más renuentes a comer pero siempre es importante preguntar al pediatra trata de conservar siempre el horario normal de comida y solicita que le sirvan primero al niño usted también puede llevar algo para comer mientras tanto y si llamas con anticipación a algunas aerolíneas pueden preparar comidas especiales para niños es importante también estimular a los niños a comer normalmente pero ten en cuenta que una dieta deficiente durante unos cuantos días no le va a causar daño para viajes al extranjero consulta siempre al médico y los expertos sobre las vacunas y medicamentos para prevenir las enfermedades relacionadas con viajar así específicamente ese es el tema que vamos a estar abordando cómo salir de viaje con niños es un tema bastante amplio así que lo invitamos a todas las mamás que próximamente van a hacer este viaje ya sea interior o fuera del país que nos escriban a través de nuestro whatsapp por si tienen algunas dudas o consultas que tenemos aquí el doctor para que nos las contestes le damos la bienvenida aquí al doctor Miguel Ángel Rivera pediatra doctor bienvenido a Ola El Salvador gracias siempre agradeciendo a Ola El Salvador el personal a este canal que nos invita a la clínica select para resolver dudas médicas que tengan los televidentes cómo podemos hacer doctor para salir de viaje con los niños empecemos primero armando la maleta claro lo primero pues generalmente es planificar a dónde se va a ir si se va a ir al interior del país o fuera del país todo se tiene que planificar incluyendo lo que se va a llevar de nuestros hijos y eso depende de la edad de nuestros hijos un niño menor de 4 o 6 años pues hay que crearle la maleta nosotros hacer la maleta planificar ver a dónde vamos a ir si vamos a ir a la costa por ejemplo pues ropa ligera si vamos a ir a las montañas pues algo de abrigo también hay que ver qué edad tiene el niño para ver también el tipo de alimentación no es lo mismo llevar un adolescente que ya come por decirlo así cualquier cosa de todo y que si no que le gusta algo pues él ya se cuenta que un bebé que su comida es específica por ejemplo en la costa podemos ir a comer con un adolescente a un restaurante pero con un bebé el restaurante no van a tener una alimentación específica entonces todo eso hay que planificarlo dependiendo la edad de nuestros niños se planifica el tipo de ropa se planifica dónde se va a ir dónde se va a dormir si se necesita llevar alguna por ejemplo cunita de viaje porque en algunos hoteles no tienen el tiempo que vamos a estar porque algunos hoteles o algunos lugares donde uno se puede hospedar no tienen lavandería algunos hoteles que sí entonces así también es la cantidad de ropa que se puede llevar también la alimentación la hidratación de nuestros hijos igual de nosotros también un botiquín que generalmente es lo último que se deja no se planifica un botiquín que lleve si por ejemplo tenemos alguna afección crónica el medicamento que se utiliza para esa afección pero en lo común pues algo para el dolor para la fiebre sería cetaminofén algún antialérgico para problemas de alguna alergia o alguna picada de insectos repelentes para los diferentes tipos de insectos el famoso mosquitero también puede funcionar para los niños claro puede funcionar eso depende del lugar donde vayamos generalmente en la costa sí es más necesario especialmente si no hay aire acondicionado entonces hay que dejar puertas o ventanas abiertas para que refresque entonces funciona bastante el mosquitero así son un montón de cosas que hay que planificar tiempo la hidratación si es un bebé si vamos a llevar cochecito si es ya un niño grande pues si hay que llevar la silla para el carro también hay que planificar si es muy lejos ir haciendo paradas en cierto tiempo porque hay personas que se marean con el movimiento entonces se recomienda hacer estaciones cada dos horas nuestro medio pues no es tan largo pero en otros países si son viajes de cuatro o seis horas en auto si va a salir por ejemplo en avión pues ya los niños grandes pues que mastiquen chicle o que coman algo para que descompriman los oídos y a los bebés pues que darle su pacha o su pecho para que al hacer el movimiento de dilución pues descomprima la presión del oído doctor cuando usted menciona de que nos vamos a las costas de repente elegimos si vivimos aquí en San Salvador y queremos hacer algo diferente nos vamos a la unión puede ser o nos vamos a San Miguel es un poquito más caliente qué sucede con esos cambios a los bebés les afecta de repente he escuchado de que comienza con un famoso sarpullido erupciones en la piel qué debemos hacer o qué debemos llevar sobre todo si sé que si yo vivo aquí en la ciudad me he trasladado a cuatro horas y mi médico no vive o sea estamos a cuatro horas es bien difícil ir y venir en una emergencia es uno de los puntos importantes que funciona llevar hidratación si son personas que su piel es muy delicada pues llevar sus cremas hidratantes que se mantengan hidratados bastantes líquidos o que se bañen unas dos tres veces al día especialmente en San Miguel que hace un gran calor también siempre como consejo cuando se viaje hay que llevar números de teléfono o la dirección donde nos pueden atender una emergencia por ejemplo las unidades de salud o del seguro social si cotiza o los hospitales privados si tiene algún seguro particular o por ejemplo en el caso de nuestra clínica pues nosotros tenemos asocios con clínicas en Santana y San Miguel y nos podemos comunicar con ellos también para dar una atención en algún accidente alguna emergencia por ejemplo alguna picada de algún insecto pues o algún animal lo mordió si atiende de emergencia con respecto a la piel pues lo ideal es llevar cremas hidratantes cremas especialmente que sean líquidas que se bañen dos o tres veces al día especialmente si va de una zona por ejemplo San Salvador o vive en el volcán y va a San Miguel lo más seguro que se le va a irritar la piel por el calor y el sudor para ir recapitulando doctor entonces hay que ver bien la ropa la ropa el destino en que nos vamos a trasladar ya hablamos un poquito acerca de la costa si nos vamos a la playa hay que llevar esa ropa ligera esa ropa que no pongo el culo de tortuga verdad porque si no nuestro hijo va a colapsar ahora si nos vamos a las montañas que necesitamos llevar los medicamentos cambian también generalmente no cambian generalmente lo que tiene que llevar es algo para dolor por algún trauma alguna caída por si hay fiebre algún antialérgico ya sea para picadas para el polen de las plantas también un medicamento para los mareos o los vómitos que generalmente es lo mismo no hay mayor cambio las cremas hidratantes lo mismo si va a ir a la montaña pues lo más probable es que va a ser senderismo va a caminar igual va a sudar tiene que hidratarse bien la piel con una crema entonces no varía mucho los medicamentos lo que puede variar es dependiendo de la persona y su afección alguna afección médica que tenga por ejemplo si yo soy una persona asmática es más fácil que en la montaña se me descompense mi problema médico que en la costa de ahí la ropa pues si tiene que ser ropa en nuestro país no es mucho el cambio de temperatura pero igual que sea un poquito más abrigada que para ir a la costa ¿cuáles son esos puntos importantes a abrigar para los niños las manos los pies si evitamos algún tipo de gripe o respirado generalmente el problema es el cambio brusco de temperatura por ejemplo andamos en la calle y entramos a un banco y el aire está súper alto ese cambio de temperatura brusco es el que puede molestar entonces en la montaña ya en la noche pues hace un frío bien marcado y si es más de 10 grados centígrados la diferencia pues puede producir problemas entonces más que todo es abrigar el cuerpo el tronco del pacientito la cabeza también en algunos niños de las manitas porque el sí entre más pequeño es el bebé menos controla su temperatura entonces aún las manitas y los piecitos para un bebé si es es problema ya en los adolescentes pues no es tanto el problema pero igual depende de la temperatura al lugar donde va doctor y de acuerdo a la alimentación ¿es mejor llevar los alimentos o de repente pues sí pasarlos comprando en algún lado? si es eso depende hay que ser práctico en ese sentido depende a dónde se va no es lo mismo ir por ejemplo a Guatemala o a Honduras a Copán por ejemplo que si vamos a la zona de nuestro país depende también de la edad de los niños como le mencionaba los adolescentes pues ya pueden comer en cualquier parte pero un bebé menor de dos años generalmente no está acostumbrado a los tipos de alimentos que venden en estos lugares no pueden comer en la calle por ejemplo los vendedores callejeros es ideal evitar ese tipo de alimentos entonces generalmente si por ejemplo vamos a la costa generalmente vamos al rancho de algún conocido podemos cocinar podemos llevar nuestra comida nuestros alimentos y cocinarlos y prepararlos con los con los bebés pues sí es ideal llevar mejor productos ya preparados como son los los herbes los colados la leche ya en polvo que estar tratando de cocinar eso en esos lugares porque de repente se nos ha olvidado algún utensilio de la cocina entonces es bien difícil prepararlos sí desinfectarlos desinfectarlos también esa es otra recomendación el toallitas húmedas llevar toallitas húmedas para limpieza y el alcohol gel para limpiarse las manos recordemos un poquito acerca de las vacunas y también los horarios en que podemos exponer a los niños al sol sí claro con las vacunas para el interior del país pues el esquema nacional que tiene el ministerio de salud que cumple el ministerio y el seguro para salir del país depende a dónde se va a ir si son son las endémicas donde hay fiebre y tifoidea pues pueden poner la vacuna de fiebre y tifoidea si van a la parte de suramérica pues sería la fiebre amarilla pero para centroamérica pues no nos piden mayor vacuna ni para el interior del país eso es con respecto a la vacuna me decía el otro lo del protector solar de exponerse al sol bueno con la exposición al sol para todos no solo para los niños ideal antes de las 10 de la mañana podemos estar exponernos al sol o después de las 4 pero evitar exponerse de las 9 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde eso hay que evitarlo si no se puede utilizar un protector solar si no hay mucha exposición lo mínimo requerido es un factor un protector solar con factor 15 como mínimo pero si pueden que sea 50F ideal o utilizar sombrero gorra sombrillas hemos visto que algunos trajes de baño para los niños también son manga larga son manga larga correcto las camisitas si la ropa tiene que cubrir la mayor parte del cuerpo especialmente si se van a exponer al sol en esas horas exponer la mayor parte del cuerpo utilizar el protector solar recordar que el protector solar aunque el fabricante diga dura todo el día se tiene que volver a poner cada 2 horas especialmente si ha hecho una actividad física si ha entrado a la alberca o se está sudando pues tiene que volverse a poner el protector solar a las 2 horas es bien importante lo que está diciendo el doctor recuerde que siempre tiene que estarse colocando el protector solar no solamente a sus hijos sino que usted también colóqueselo doctor muchísimas gracias por todas estas recomendaciones gracias a a Ola de Salvador por el apoyo que nos da y por permitirnos estar aquí apoyando a toda la teleaudiencia gracias doctor si usted quiere conocer un poquito más o hacer cita con el doctor lo puede hacer a través del 77 40 45 83 o 22 25 60 68 y en redes sociales como safe life y en bajo SD nosotros así vamos a continuar con más de Ola la de Gambito es que estamos viendo aquí quien hace las demás voces ahí teníamos pero no lo digas puede ser de las preguntas me parece me parece porque usted ve que aquí tenemos pero está lleno de muchos regalos para todos ustedes porque se los queremos dar tenemos este cojín de longuito tenemos la la bolsa yo quiero esa camisa la Ana quiere la camisa yo quería la camisa quiero ir a entrenar con la camisa pero no se puede no se quiere otra y la gorra está espectacular pasarle la gorra mira la que yo soy Ana quiero ver la gorra Ana mira la que yo voy a ser me queda Meli tú eres la pit yo soy shit me queda yo soy la pit bueno quiero ver la gorra también bueno todo esto puede ser suyo ah mentira todo no pero si por la mesa no lo logran ver no se logren ver miren tenemos posters oficiales de Super Mario Bros para que ustedes vean la película y además de eso puedan también llevárselos pegarlo en su casa tenemos los posters tenemos acá una almohada tenemos bolsas la camisa es talla L yo quiero hacer la primera pregunta la gorra de Ana está chivísima y la Dani ahí tiene el poster de la princesa Pish vaya miren vamos a hacer algo vamos a necesitar sí vamos a hacer las preguntas pero también nos están diciendo que mandes a través del whatsapp de algo que tengan acerca de Mario de verdad niña puede ser su cassette de hace mil años que tenía usted y que lo tiene ahí te acordas cuando lo soplaban o tu Nintendo también pues sí Mario es icónico no puedes tener Nintendo sin Mario ajá sí sí definitivamente miren me dan ganas de enrollarlo porque tengo miedo de dejarse vamos a hacer la primera pregunta entonces ¿les parece? la hago yo quiero ver si sea por aquí ¿cuál es mi favorita? ¿quién? ah no va aquí con este que tengo yo por acá vamos a regalarlos a través de whatsapp tenemos por acá la primera persona va a poder escoger que escriba a través del whatsapp al 7893 7749 tiene que decirme pero la primerita ahí estate pendiente Román la primera que diga ¿quién hace la voz de Mario? todo es Román ¿quién es la voz de Mario? es que solo Román es que Román la hizo me encanta que sea solo Román vaya ¿quién hace la voz de Mario? y en el whatsapp tienen que decir la voz de Mario la hace tal actor yo me llamo tal y tal y tal pone su fotografía de que es fanático y así se lleva las entradas fácil ¿verdad? fácil en realidad porque es para verdaderos fanáticos así que usted puede salir por ejemplo con un cassette puede salir con una gorra que ya tenga y esa persona puede elegir qué es lo que quiere de la mesa porque va a ser la primerita de verdad cualquier cosa de la mesa porque es la primera yo quiero ese coquín la camisa no está disponible la con ustedes tampoco está disponible 78937749 ¿quién hace la voz de Mario? tiene que ser un buen actor a mí me gusta este actor fíjate que de hecho trabaja un montón porque ya se va a estrenar en bastantes películas sí va a estrenar Mario esta semana él como actor de doblaje no él como actor de doblaje y también como actor de otra película que viene ya en mayo a ver la voz de Mario la hace Chris Price bien qué bárbaro pero mande la foto pero no mandó la foto no hombre por lo menos un sticker de Mario mande usted no que manda los dinosaurios no vaya está bien ahorita lleva media gorra ganada media gorra todavía se la puede llevar lana a la bolsa se la damos ya entonces no todavía no todavía no porque tiene que mandar la foto el requisito es que tiene que mandar la foto de Mario o sea algo algo que usted sea super fan porque estas son oficiales son de esas de que usted va vaya un gif aunque sea no algo de fan mi sticker de la gallina sí bailamos él a mí me gusta no lo sé pero es que él tiene que tener algo vaya se lleva la bolsa dice por acá la voz de Mario la hace Chris Pratt Chris Pratt lo hemos visto en Jurassic Park lo hemos visto en Guardianes de la Galaxia también y es el actor de la voz de Mario me encanta Maribel me encanta Maribel me encanta Maribel me encantan los Guardianes de la Galaxia vaya ah pues esa ya no está ya no está disponible no esta la dejamos aquí vaya ya ves él tiene una colección mira él también se merece algo porque él tiene una colección el que nos diga que quiere ganarse porque él merece escoger tenemos la camiseta talla L el cojíncito la bolsa no esa ya no los posters también ¿qué quiere amigo? la gorra la señora se la quiere robar pero no se preocupe aquí estamos nosotros Dani tú 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 el de la foto que nos ponga que quiere de la mesa el que pone ahí su colección ¿qué quiere? lo que usted quiera ¿qué va a querer? ¿qué va a llevar? sí si no se apura ¿perdió? uno no no tan rápido mira esta colección la de verdad ha llevado años tomarla yo yo pienso que se haga una selfie con Mario para ver si es cierto yo ¿qué? o sea que pensas que la hago de Inter sí mira la Ana con tal de no dar la camisa ahí está van a decir que es sucada la Nayance van a decir aquí mire mándenos que es lo que quiere ahí dice la almohada no está disponida a ver si ya es suya es suya la almohada sale que nosotros queremos todo ahí está vaya perfecta pues ya la almohadita es suya ya se fue nos queda la bolsa la camisa siguiente felicidades ahora la selfie que quiere Ana con Mari no que quiere eso es que le pusieron felicidades ya no vaya otra dinámica la otra dinámica vos tenés la otra pregunta pero es que la mía vamos a ver si se puede a mí me tienen que enviar una nota de voz haciendo la voz de Luigi si se quiere llevar la gorra vea entonces ahorita es el turno de la gorra es el turno de la gorra el que quiere la gorra al 78 93 77 49 mándenos una nota de voz haciendo la voz de Luigi vaya mire fácil como es la voz de Luigi ajá no sé por eso quiero saber como es es como la de Mario que dice es similar ajá porque Mario es como mi Mario vaya ese es bien icónico ese es de Mario pero es igual pero Luigi tiene una frase también Luigi tiene una frase vamos a buscar para poderla replicar nota de voz vaya que le vamos a dar al que está ahí un póster le vamos a dar el póster de todo no había un póster de todo creo que sí creo que tú tenías no hay uno de Luigi y de Donkey Donkey Kong quiero el póster de Luigi dice ah pues este este amigo se lo lleva amigo ya ve somos bien chivas y esto ya está reservado qué bonito Luigi es el hermano menor de Mario pensé que era el hermano mayor de verdad yo pensé que eran primos ajá bueno vamos a ver ajá cuál es la frase de Luigi no estoy buscando solo me sale en YouTube Freddy como le hace Luigi como le hace Luigi sí ganó 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 la gorra hay una frase bien bien icónica ahí había una nota de voz vaya ahí está no recuerdo si esa es o lo confundí con Mario Mario lo hizo y le salió súper bien pero hay una que Luigi siempre lo dice siempre 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 y es como en italiano para recordarles un poquito miren Luigi tiene 22 años de edad qué pequeño está chiqueso estoy traumada no no da el interweb no 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 carga es que salí de Román y volvete a meter pobre Román Román multitask haciendo de todo ahí adentro no sabe por qué no carga intente con otra sí de verdad cambia la ventana y volvete a mí me pasaba en la radio usted se parece a Luigi fíjese usted se parece a Luigi si de verdad le pongo la gorra el bigote y así igualito de verdad de verdad quiere decir que parece de 22 años de verdad venga venga para acá venga 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 pero venga para acá vamos a escuchar mamma mía felicidades esta gorra es para usted está bien bonita cual es su nombre amigo póngalo por ahí felicidades ya le escribió Román dime Román vamos a ver quién es el que está es igualito a Luigi Carlos tenemos a nuestro Luigi tenemos a nuestro Luigi vaya vamos con otra bolsa niñas vaya otra bolsa como eso crees que demos a uno solo el que no falta aquí tenemos te voy a dar ya perdí contacto niñas que me van a dar bueno tienen hasta mañana el mediodía para venir a traer estos promocionales oigan si no hasta el lunes le voy a dar anda la bolsa no vaya a ser que la camisa desaparezca en el momento yo quiero la camisa a ponérmela ahí esto ya está regalado amigos que me gané usted se ganó la gorra se ganó la gorrita todavía quedan dos uy perdón quedan dos póster más te toca Dani la pregunta mami cambiemos digamos cuáles es que son muy fáciles o la voz de la Peach son rivales de Mario y de Luigi cuáles son los nombres que tienen vaya cuáles son el que es Luigi pero creo que es moradito si verdad y Mario en que es morado también es verdad no es amarillo es amarillo amarillo apoya Mario en amarillo pero son como sus sus rivales a ver no cuál es el malo de Luigi y el malo de Mario qué nombres tienen ellos dos y si son malos ah si vaya mira no se llama Fabricio y Wario si 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 wow Luigi y Wario y Wario ahí está pues si ¿qué le vamos a dar a ellos? a él la bolsita o ¿qué quiere? ¿qué quiere Fabricio? ¿qué se va a querer Fabricio? solo la bolsa y el póster o bolsa camisa póster o bolsa ¿qué es lo que usted se quiere llevar? ¿bolsa dijo? ah vaya aquí está la bolsa entonces mire si usted le dice si usted dice bolsa no una camisa se fue se fue la camisa porque eres así vaya Fabricio se lleva la camisa y mira la cara ya no quiero jugar perdió como la camisa jejejeje vaya todavía falta una bolsa tenemos Peach ¿quién hace la voz de la princesa Peach? a ver el primero que caiga Dani esta es la botella sí está fácil esta ella dice también algo sí el primero que nos mande es que todo dice algo y nos manda la nota de voz de cómo le hace la princesa Peach sí sí ¿quién es la actriz de doblaje de la princesa Peach? sí sí vamos a ver al 78 93 77 49 ¿quién es la actriz de doblaje de la princesa Peach? vamos a ver está un poco difícil en realidad porque esta actriz es nueva ah cierto no es tan famosa todavía ah es la que ya la pusieron ajá ya pues ya sé nos tiene que mandar una nota de voz haciéndole como la princesa Peach ajá ¿cómo le hace? ya está seleccionado este póngale Román que nos mande la nota de voz haciéndole como la princesa Peach la princesa voy a buscar fíjate no vaya a ser es que no es Román vea por eso no me hizo caso ¿y quién hace? Carlos Carlangas y con mucha dificultad Carlangas vaya Carlangas díganle que nos mande la voz de la princesa Peach es que yo Román se multiplica Román se multiplica Román 1 Román 2 él tiene clones ya encontraste la frase de la Peach no no me sale estoy cansada hágale como mande la voz de la princesa le pone Carlos mande la voz de la princesa una nota de voz amiga o amigo que está ahí seleccionado a ver y le damos su promocional si la voz de la princesa mira que chivo está vamos a todos estos productos son oficiales o sea son de aquellos de que si vos vas a un parque temático de Mario son esos que son carísimos entonces aquí los estamos dando vaya ahí lo está mandando el amarillo se llama aguario y el mono no eso es muy tarde para ti tienes que mandar la voz de la princesa mary taylor joy ay bueno pero lo mandó por notar ahora decimos cómo le hace cuando está jugando Mario Kart y cabal le dan duro a la princesa si gana o pierde ajá cómo le hace estamos tratando de ver cómo le hace a ver no no me salí fui cansada salite y volví a entrar Carlitos veamos tiene que ser una o sea porque es así el whatsapp fíjate si me pasaba en la radio que no cargaba y me salía y fue que entra solo eso me ha salido ahorita es que no tiene frase no tiene frase no cuando gana dice algo quiero participar o hace algún sonido vale hagamos la nota de voz ay no que más nos queda para poderle ayudar pero no me sale si usted lo tiene en la mano pues hágalo mire solo le voy a enseñar lo primero quiero ver espérate espérate a ver si suena ajá es que hace un sonidito ella no es que no te salga del todo Carlos solo salite de la ventana vaya cosa y volvete no lo digo que se va a ir a sentar allá atrás a mí me pasaba en la radio solo cambia de la ventana hace caso chavo así te quiere decir haga caso ajá veía cuando volvete a la ventana ya se carga a mí me pasaba hola amigos qué bueno que estamos viendo hola El Salvador mamma mía hola hola lo intentó lo intentó como Luigi y la otra dice yeah ajá está bien le damos el póster es todo suyo dáselo ya suficiente que nos hace falta una bolsa nos hace falta otro póster no ya no como no ya el de Don King Kong y el de Don King Kong no la bolsa y aladín pero esa es cierto vaya al que nos envíe tres personajes o más de la película rápido de la película porque no salen todititos no salen todos no salen todos así que mándenos los que están en la película por favor por nota de voz ¿cuáles elegían cuando iban a jugar cuando estaban en el videojuego cuál según ustedes es el más poderoso? el honguito era el más rápido en Mario Kart entonces yo elegía el honguito pero si la niña honguito ¿cómo se llamaba? lo que pasa es que ay ella se llama pero ella no sale no sale no pero no soples no soples ah va ay no me acuerdo como se llamaba Mario, Luigi y Princesa sí fíjate que eso sale sí ahí está ah pero usted ya ganó amigo ya ganó sí ya ganó no sé abusivo ¿verdad? va es que tampoco ya le dimos mira mira que chivo mandó también sus figuritas que tiene ¿qué pregunta le hacemos a él? tres personajes que salgan en la película amigo sí Mario, Luigi Yoshi y Thor sale Yoshi creo que Yoshi no sale ¿cómo no va? ni Yoshi no sale Yoshi pero dice quiero ganar quiero ganar ¿qué dice amigo? no se lo escuchó pero mira tiene ya con solo los muñecos ¿qué dice? la voz de la princesa la voz de la princesa la voz de la princesa si esa es no la copió del videojuego algo 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 está para ti amigo yo le voy a dar pero le doy esta bolsa porque la porque le hizo súper bien sí Yoshi no sale no la bolsa o el póster ¿qué es lo que usted quiere? ¿qué va a querer? ¿qué va a llevar? ¿qué va a pedir? póster de Long King Kong no sale fíjate Yoshi ya vi aquí no sale Yoshi para que lleve las compras quiero ver mire cuál quiere mire que hoy ya no dan bolsa en el super así que puede ir con esta mire y maíz es carísima de París ¿cuánto vale? como 5 centavos oye en todos lados por una hora creo yo el póster ah vaya perfecta de Long King Kong no sale Yoshi vaya para la bolsa vaya para la bolsa ¿qué hacemos? ¿qué pedimos? alguien que nos hable como que nos diga que quiere ganar no ah no ah no hay fotos hay fotos mejor porque esos sí son verdaderas fanáticos la princesa la amo mucho perfecto usted se lleva la bolsa porque hay las imágenes respectivas muchísimas felicidades encanta está bien bueno pero vamos a tener que seguir con un avance de noticias felicidades tienen hasta mañana el mediodía para venir a recogerse y no a partir de lunes venga hoy porque no trabajan en oficina nosotras sí venimos pero oficina no oficina no así que vamos con el siguiente avance ya venimos Freddy ya con nosotros y él está trabajando yo estoy queriendo mi mamá mamá ponga la tele aquí estoy yo como lo salvo Freddy si iba a decir que usted estaba trabajando porque como hay que hacer no dicen nada en el apuntador vamos a hacer torrejas señores vengase Freddy porque nos ha traído mire torta de yema vecina y ya estamos listos para hacer una deliciosa torreja de la cocinera vengase la otra cocinera también de mi batidora literalmente yo les traje las tortas de yema porque verdad yo solo va a haber nada nada dice no como no yo puedo por lo menos puedo meterlas ahí y después va mire yo ya estoy batiendo Freddy mire es delicioso ¿te gusta este tipo de sección? ajá no es así porque no hemos dicho bienvenido a su sección de cocina profesional ni nada sino que no aquí es natural Freddy ¿cómo se llama esta sección? esta se llama cocinando con chicas ese era mi trabajo yo quiero decir la sección sería llamar bienvenido a su sección a ver como no sale no sé o sea que no confía no 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 le ha venido a ver que tal nos quedan las torrejas pero nos dijo por si acaso no pueden le llevo ya la torta de yema porque ahí está el truco está el truco en que la porción viene exacta y venga justa para eso así que la torta de yema de pancina y mira ahí está ya cortada bien ajá y entonces y el proceso ¿cómo es? vaya empezamos nosotros con la clara de huevo mireando no la mire no mire la clara de huevo pero no hay que hacerle ojo no se tiene que ver se corta si usted tiene mirada fuerte no la mire no crece yo quiero probarla luego de eso no no de medio de medio esta no la van a hacer como no de medio de medio de medio y de medio y miren para los ingredientes de la mielita necesitamos panela verdad dulce de atado o panela como le quiera llamar necesitamos un poco de canela y acá Freddy va a tener no me distraigan que estoy haciendo la miel o sea esto me está quedando espectacular exacto de hacer la miel así que mientras Ana hace aquí la receta del huevo verdad luego nosotros vamos a poner un poco de harina para quitarle verdad un poco el sabor al huevo y tenemos nosotros la torta de yema de pancina ahí que como Freddy ya les dijo viene cortado justo para que usted haga sus torrejas a la perfección está bien buena porque así con café Freddy así se va espectacular me siento como porque usted no quiere hacer el proceso la verdad es que también se pueden preparar como como tostadas a la francesa también se pueden preparar así es que miren tiene un dulzorcito la balba ideal 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 y le pones encima lo que quieras igual a la hora de las torrejas por ejemplo podemos utilizar bueno tenemos esta miel de dulce de atado no sé algunos han ocupado azúcar normal pero que más el que se ocupa para podríamos hacer nosotros porque las cosas inventaron podemos ponerle dulce de leche también de relleno y pone las dos así las pone en el huevo para que haga algo diferente ya le ponemos el huevo usted sabrá si le ponemos ya el huevo a la yema es que a mi no me crece yo les he dicho que a mi no me crece ahora si va que oye la gran meneadera mi abuelita lo confirma mi abuelita María Consuelo ya lo confiere chicas lo que me ha gustado es la tensión que tiene todo el estapo allá atrás o sea todos están como será que será en esperanza o realidad dáselo a la edad y creemos que no lo arregla y yo como estoy aquí como de invitado yo estoy tratando de buscar aquí abajo la torreja ya esta y no es fácil o sea que de verdad la que vamos a en esta ocasión no hay torreja de respaldo pero sabes lo que nos falta es como en la televisión vea esta es la otra vez andaba buscando yo esto como le vamos a dar vuelta yo no me puedo poder estar abajo con la mano yo vi una señora en un comedor yo vi una señora en un comedor que así hace los rellenos mete la mano los rellenos de chile y todo así mete la mano y la agua que fuera abuelada y Dani sabe meter la mano y darle vuelta en serio con la uña con la uña con la pezuña miren voy a tener voy a abrir este yo porque ese se ve bien bonito ese se ve ese así miren ahí está la verdad que la torta de yema es uno de los productos más buscados en esta temporada de semana santa y como pan sin ahí tenemos ahí el honor de poder tenerlo y la gracia por ti que está ahí en el puerto así que hoy continuamos hoy vamos a estar hoy está tónico 86 hoy vamos a en música en vivo vamos a tener carnavalito vamos a hacer derretidos derretidos de queso con el pan sandwich de pan sin ahí y este música de todo y de aquí vamos a estar hasta el 9 de abril ahí van a estar prácticamente la vacación toda la temporada hemos preparado puede ir a facebook de pan sin ahí y vea todo como hemos montado ahí la verdad que está bonito está bonito y como dice el eslogan de la campaña en verano todo se vale usted puede levantarse temprano o levantarse tarde perder la dieta ir de paseo no quiere visitar también en verano todo se vale y por eso que mañana también nos vamos a ir al cine vamos a ir a ver Mario mañana vamos a ver que tal por eso nos gusta pan sin ahí ya está eso pero antes nosotros tenemos una nota que presentar a ustedes vamos a ver nuestro sabiaje ya venimos ahorita vamos a sacarla no nos creen ya ¿sabías que existe un artista que es capaz de pintar hasta seis cuadros a la vez usando manos y pies? todo empezó cuando Rajasena tenía tan solo cuatro años y empezó a demostrar su talento artístico más tarde a los 16 años un editor de arte de Estados Unidos la descubrió y quedó sorprendido con todo lo que podía hacer desde entonces la popularidad de la joven no ha parado de crecer al igual que el interés por su técnica aunque Rajasena asegura que no utiliza ningún método en concreto para llevar a cabo sus obras simplemente se entrega por completo a la inspiración actualmente tiene 29 años es holandesa y dibuja igual de bien con la mano izquierda que con la derecha pero también con el pie izquierdo y el derecho Rajasena Van Dam es capaz de hacer retratos hiperrealistas con cualquiera de sus extremidades lo que es más increíble al mismo tiempo con cuatro pinceles lápices o rotuladores esta artista puede crear cuatro obras al mismo tiempo usando sus dos pies y manos para ello una habilidad que nos deja con la boca abierta no solo por la habilidad sino también por la calidad de todos sus trabajos Hola amigos de El Salvador y estamos súper contentas porque con PAM nos venimos aquí a Sarita que se encuentra en Plaza Presidente justamente en el tercer nivel está esta nueva sucursal y sabes hay algo nuevo para verano así que estamos con una idea que ya queremos probar así que si usted también lo quiere conocer vamos a ver qué es lo que nos espera vénganse con nosotros porque hay tres conceptos dentro de una sola sucursal bien y ustedes ya vieron que junto a Dani estamos disfrutando de esta nueva sucursal de Helado Sarita acá en Presidente Plaza y de verdad que está sumamente bonito porque tiene así todo el mundo solo y estamos justo en Liga Café en este espacio les quiero presentar a Adriana Chacón ella es la encargada de Sarita para que nos cuente un poco más de todo eso que podemos encontrar en esta nueva sucursal y los deliciosos sabores que nos ofrece Sarita Adriana bienvenida gracias pues sí en Plaza Presidente tenemos lo que son los tres conceptos Sarita, Frozen Yogurt y Liga Café uno de nuestros conceptos más recientes que es todas las bebidas calientes y frías con café y eso me ha gustado un montón porque bueno yo le dije la verdad Adriana vinimos aquí a Sarita y vimos Liga Café como es eso todos conocemos en El Salvador las Ligas ¿verdad? sí entonces tienen este concepto de repente si los niños quieren disfrutar de un helado de especialidad los papás pueden estar con su cafecito y un waffle porque tienen mucha variedad sí tenemos nuestros postres dulces que consisten en los waffles con una bola de helado ustedes pueden elegir el sabor directamente y sí manejamos ambos conceptos tanto para adultos y jóvenes entonces tanto los niños pueden disfrutar de lo que es un helado Sarita y los adultos ya un poco una línea fit está el yogurt y si no pues tenemos las bebidas calientes con café que ya es Giga Café de verdad vénganse porque está súper bonito está súper amplio están los tres conceptos como les mencionamos y hay para todos incluso para los que de repente quieren pues cuidar verdad la figura y eso tienen también para ellos sí tenemos lo que es nuestra línea de frozen yogurt tenemos lo que es la barra de yogurt con plenda para que se puedan cuidar un poquito más y las diferentes frutas para que ustedes puedan elegir la fruta que mejor les convenga todo es de Sarita imagínense entonces en esta sucursal lo encuentran todo Adriana déjenme decirle que la quiero mucho porque compramos con la Dani un vaso de esos que están coleccionables y me gustó un montón porque yo solo escojo el vaso y puedo agarrar cualquiera de las bebidas que hay aquí en Sarita ustedes pueden elegir la bebida que quieran con el sabor de sorbete que prefieran y se llevan el vaso coleccionable por $3.25 son cuatro vasos coleccionales el color que ustedes vean eso es lo que me llamó a mi un montón la atención yo pedí una nevada que era soda con sorbete de vainilla y usted puede decidir si quiere que lo mezclen todo verdad o que solo te pongan las bolas y la bebida y luego lo escogí así la Dani pidió uno de pistacho también Dani pidió lo que es un milkshake el pistacho con nuestro Sarita shake mezclado para que sepa un poco más diferente y mejor verdad con la cremosidad y no vaya a creer que el vasito después se puede botar no o sea es para que se lo quede podemos andar después el cafecito el batido de la mañana después para llevármelo a la oficina y si usted tiene colores favoritos pues así usted puede venir a escoger son cuatro colores tenemos lo que es el rosado azul verde y anaranjado con su pajiguita para que puedan llevárselo completo y me ha gustado que vienen con sus frases también verdad una frase de compartir de disfrutar de sonreír compartir la alegría ese es nuestro lema y es lo que traemos en este verano me gusta muchísimo Adri y ya para ir finalizando como nos encontramos también en redes sociales y la invitación a que las personas vengan aquí a Presidente Plaza a disfrutar de esta nueva sucursal de Sarita en familia en redes sociales nos encuentran en Facebook como Helado Sarita de El Salvador y en Instagram como Helado Sarita ok bueno vénganse a Presidente Plaza ya les mencionamos son tres los conceptos que pueden encontrar en esta sucursal y está sumamente bonito además de que los van a atender súper bien y vénganse por los vasos coleccionables porque me imagino que esto es solamente durante el verano sí correcto mi ratura en existencia ok perfecto Adriana muchas gracias gracias vamos a continuar pues viendo esta bonísima sucursal de Helado Sarita y bien ya disfrutamos de esta nueva sucursal de Sarita Dani están deliciosos nos quedamos pendientes con dos colores más de estos vasos coleccionables vamos a tener toda la colección en el Salvador y si usted quiere venir ya estar en Presidente Plaza en el nivel número 3 en el nivel especial final debe encontrar esta deliciosa sucursal de Sarita así que ahora sí a disfrutar de este calor ay sí con estos calores eso cae súper bien así que continuemos tarán lo logramos Freddy he de decirle algo Freddy hizo todo hizo la volteadita de las torrejas la hizo excelente y aquí tenemos las presentaciones de las torrejas by pancina y mire que deliciosos para los que le gusta pues hacerlas así como más doraditas tenemos esta que llevaba poquito huevo es que le echamos poquito huevo le echamos bien poquito huevo así que esas solo tienen que estar un ratito y también tenemos estas que ya están bañadas y vamos a bañar estas Freddy le cuento les voy a contar fíjese que las niñas ahora andaban hablando de cosas de miedo de verdad sí así que ya que ellas querían andar buscando el peligro las hemos mandado al sótano ahí a la bodega y que asustan ahí dicen que sí así que le quiere ver si de verdad asustan pero no vamos a bajar sino que allá no desde aquí desde aquí está bien nosotros estamos bien así que niñas nosotros comiendo torrejas y no se vea por favor pan sin ahí ahí búsquenos en Facebook y nos vemos allá en Sunset Park allá lo pueden buscar en Sunset Park vayan a verlos y por supuesto coma pan sin ahí en estas vacaciones vivan por pan sin ahí niñas porque aquí las esperan sus torrejitas a ver mira 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 ese niño que está allá atrás de ella mira hay alguien atrás de ustedes peligro quien dijo peligro que como Dani aquí estamos ya listas para estar a la bodega de Ola El Salvador miren lo que pasa es que hemos escuchado historias de ultratumba en esta bodega y no sé qué vamos a comprobar a ver si es cierto el que no no espérate ay no escuché vamos a entrar a la bodega de Ola no puedo ay no 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 escuchó ven no es mentira que se escuchan ruidos qué paja no escuchaste no escuchaste uy esto no entra vos Rose está segura que nos dio la llave correcta ahí está tú primero no 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 revacun ¿qué dice? no puedo Pablito, venga, usted que es camarona, ¿puedo ir? Échese el equipo al hombro No puedo Yo sabía que íbamos a tener problemas abiertos abriéndola ¿Quiero ver? Voy yo, espérate Es que dicen que tiene maña también Va, o quizás el espíritu Va, nos está deteniendo A ver Abrió Ay, no caen mal Pero vos querías entrar Vení, entra Y no hay luz Sí, ahí está Ay, así, sí A pesar de ver, ha dejado de sentir No han de estar contaminadas de espíritus Me asustan más los ratones, créemelo Vaya, esta es la fábrica de hoy en Salvador Bienvenidos, ya no hay nada que ver Ya ven que nos tenían la broma Yo sabía que algo nos iban a poner Yo pensé que iba a venir Periquito A asustarnos Iba a estar cuando abriéramos Iba a estar ahí, Periquito Yo dije, no sé, algo va a haber Dije yo Pero prueba superada Prueba superada Nos vamos para arriba Estamos en el sótano de Canal 12 Aquí pasa la cárcava Aquí Dani Mira el animal No, eso ya no da miedo Ya no me... Niñas, queremos más de esta serie Con Freddy estamos Nosotros estamos aquí Bien calados Comiéndonos ya la torrejita Sigan Queremos segunda parte de esta serie Queremos que vayan a las profundidades de la bodega Todavía a buscar más allá Miren, ya le dimos muerte a la primera torreja con Freddy La verdad que están muy buenas Nos quedaron bien Estoy super orgullosa, Freddy, de usted Y de mí misma Porque nos quedó espectacular, la verdad, Freddy Así que ya sabe, buscarlo en las redes sociales Y donde podemos también encontrar el producto Sí, en todas las tiendas Puede usted buscar las tortas de yemas de pan Sin ahí Si mira un camión por ahí También gritele, quiero torta de yemas Y también allá También en Sunsen Park A los que vayan de visita Ahí tenemos un stand Que tenemos bastantes tortas de yemas Para que ustedes puedan también llevársela a un precio especial Así que como usted quiera La puede disfrutar Bueno, Dani, la puso toda Todo, todo Eso le voy a decir Un consejo Pero verdad que está bueno No, buenísima A mí me gusta el dulce Usted la deja unos tres minutitos ahí en la ollita Llena del dulce de atado Y luego la saca Y mire, ha absorbido toda la delicia Y eso ha quedado potente La verdad es que está deliciosa Y ni la siento tan dulce No, 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 está bien Está como súper deliciosa Así que ya sabe Si usted va a hacer torreja Durante esta semana No puede faltarle siempre La torta de yema Gracias a pan sin nadie Así que ya vamos a venir A ver entrando las niñas por aquí Ahí vienen asustadas Ahí viene la gritadera Las torrejas las llamaron Sí, ahí ya las están esperando las torrejas Les voy a sacar también a las niñas Ya los tenedores Porque yo creo que deben de venir Con el Cristo Con el Cristo aquí Necesitan algo dulce Necesitan algo dulce Necesitan algo dulce Y ya les tenemos las torrejas Ahí vienen Miren, yo no quiero Uy, vienen con un aura Un aura negra Mentira Vení, te traes Te tengo tus orejas ¿Por qué te cae mal? Te cae mal, Martin ¿Por qué te cae mal? Ya nos vamos Nos vemos mañana Uy, hagas torrejas Está bien buena Que parta, que parta la torreja Gracias, Freddy